Bueno, pasó una nueva fecha del Campeonato Misionero de Pista, trazado largo, creo que fue la gran novedad de la fecha. Sí, muy lindo, pensábamos que no iban a aguantar los motores, gracias a Dios aguantaron, una sensación hermosa. Como sumo al motorcito, llega casi 8.000 vueltas y no llega, pegan el palo. Muy lindo, muy lindo. ¿Y lo personal satisfecho con lo que deja el resultado de la final? Sí, venimos sumando, venimos sumando bien nuestro primer año. Lástima un toque que tuvimos con Rojita, que se desalineó el auto y padecimos un poco, pero dentro de todo un buen resultado. La fecha anterior también, así que venimos sumando. Primeras experiencias en su autocarrera y creo que eso también te deja tranquilo a la hora de analizar el resultado post-carrera. Por supuesto, uno siempre aprende, aprende. Carrera tras carrera vos vas aprendiendo. Hay gente con mucha experiencia, con muchos años, no te digo de edad, del automovilismo y de edad, ¿no es cierto? Y bueno, eso todo se aprende, todo se aprende. Y hay que saber escuchar y bueno, si comete errores, tenés que saber aceptarlo y listo, es así. Ya habías corrido, Julio, en el trazado corto en Posadas. ¿Qué diferencias con el largo? A ver, en mayor distancia, bueno, Radio de Ginos Nuevo, otras curvas, ¿qué sensación? Y mira, corrimos, la primera carrera del año pasado corrí en el trazado corto. Después de este año corrimos con el, dos carreras con la Chicana, que anduve muy bien, no me complicó para nada. Muchos se quejaron porque era una frenada brusca que había que meter segunda, que en el 600 no se ocupa segunda. Y bueno, y ahora en el largo teníamos el inconveniente de a veces aguantar los motores o no. Y aguantan los motores, a veces los frenos, exigimos un poco más los frenos, porque venís más fuerte, bloqueás. Tenés que tener el auto muy bien puesto a punto, alineado y confiar en los motores. Eso, los motores, lo más importante para mí hoy en Posadas, motor, motor. Fue una carrera particular porque se dio el debut de tu hijo también, digo, ¿cómo se le dio? Y eso es muy emocionante, o sea, yo lo que le decía a él, porque primero armamos el auto para que corra él. Y fuimos a probar a Oberay y yo le digo, bueno, el que hace el mejor tiempo corre este año, viste. Y bueno, y yo le... ¿Eso mejor tiempo el papá o corrió porque es el papá? Y bueno, pero fue así, le dimos a un chico, Iván, que siempre anda con nosotros, le dimos que haga lo... Que unida a los tiempos porque me estaban macaneando mi hijo en los tiempos, ahí parece. Y bueno, y bueno, y se dio. Y después se bajoneó un poquito. Pero le digo, yo esperé 47 años para subirme al río a un autito de carrera. Y él, que no pierda nunca la esperanza. Y bueno, se le dio ahora, armamos. No está el auto bien a punto todavía, su primera carrera, pero ya vamos a poner a punto. Ya vamos a poner a punto. ¿Se está trabajando? ¿Están en Oberay los autos pensando en la próxima? Sí, se está trabajando. Vamos a mirar todo el tema de chasis, una parte eléctrica que nos complicó. Y bueno, este... Y la idea es tratar de ir a probar antes de la fecha de Oberay, que es 8 y 9, si no me equivoco. Así que eso es lo más importante que vamos a hacer. Y bueno, y él ya en Oberay conoce, ya probó mi auto en Oberay. Así que aunque sea con el auto de él, lo vamos a ir a probar para ir más firme, más confiado. ¡Gracias!